Vamos con más porque miren, todos, usted, nosotros, todos tenemos tormentas, retos, situaciones que nos confrontan en la vida. Nuestra compañera de Hacer el Sol, Ingrid Coronado, ¿cómo las ha enfrentado y cómo ha salido adelante? Ella lo platica. Aunque la mayor parte del día tiene una sonrisa en el rostro durante la última década, Ingrid Coronado ha enfrentado las pruebas más duras que la vida le ha puesto, y ella lo comparte a través del ingrediente perfecto. Estaré hablando del ingrediente secreto, que es justo la clave que yo encontré después de 10 años de tormenta, en donde no vi lo duro, sino lo tupido, que fue ese ingrediente que me ayudó a ahora sentirme plena a nivel pareja, mis relaciones realmente están sanas, bonitas, justo lo que yo soñé, como le hice para que mi sexualidad también esté en un plano maravilloso, las finanzas, no nos damos cuenta que realmente necesitamos tener este ingrediente para que las cosas funcionen. Y así su proceso de reconstrucción ha sido también un proceso de muchos aprendizajes. No es un solo ingrediente. Voy a irme en cada una de las áreas. Voy a compartir lo que a mí me ha funcionado en mis relaciones con mis hijos, lo que me ha funcionado en mi relación de pareja, ahora sí con una pareja con la que me siento plena y feliz, qué es lo que me ha funcionado en mi sexualidad, qué es lo que me ha funcionado en mis finanzas, qué es lo que me ha ayudado en mis problemas de salud mental, porque después de una tormenta, la salud mental es lo que queda más vulnerado, es lo que queda peor. Yo viví depresiones terribles, ataques de pánico, angustias espantosas, ansiedades que no me dejaban dormir durante años, insomnio. O sea, mi problema de salud mental fue muy grave. Y sí logré salir adelante a través de ciertas herramientas. Lo que pasa es que hay un ingrediente secreto que es el que es más importante y es el que tiene que englobar todas estas áreas. Por eso es que decidí construir esta conferencia así. Y por cierto, mañana viene Ingrid Coronado, aquí estará en vivo con nosotros. Ay, qué padre. Sí, sabes que todas las herramientas o todo el crecimiento personal que alguien pueda tener y lo comparta y también los contactos y pueda ofrecer esa ayuda a alguien, me parece muy valioso. Por supuesto. Entonces mañana la estaremos escuchando. ¡Gracias!